Vamos a mostrar cómo encender un buen fuego para un asado. Vamos a usar una mezcla de quebracho colorado y carbón. Como iniciador vamos a utilizar papel de diario que enrollamos para formar unos tubos que colocamos en el fondo del leñero. Usamos un leñero de tipo uruguayo que es muy bueno porque permite pasar el aire por debajo y entonces el fuego se enciende más rápidamente. El papel lo disponemos en tubos para que el aire pase a través de ellos y de esa forma el fuego se encienda rápidamente y se propague al resto de los materiales. Sobre el papel vamos a disponer unas maderas finas que enciendan bien rápido. Y luego armamos en los bordes del leñero una base de maderas sobre las que vamos a colocar otros materiales. Colocamos primero unos trozos de carbón, preferentemente de tamaño grande. Y luego vamos a incorporar pastillas de quebracho colorado. Usamos carbón y quebracho mezclados porque el carbón genera rápidamente brasas y el quebracho colorado es una madera muy dura que nos va a aguantar mucho tiempo y con muy buen calor las brasas. Con un fósforo encendemos los papeles que están en el fondo del leñero para que después se propague hacia arriba. Como se puede ver el fuego prende muy rápidamente del papel pasa a las maderas finas y luego al carbón y la leña. Después de una hora ya tenemos buenas brasas, especialmente por el carbón. Hay que tener en cuenta que las brasas deben estar bien encendidas. Comenzamos a disponerlas debajo de la parrilla sobre una reja de hierro que hemos dispuesto para que las cenizas de las brasas no las apaguen. De esta manera las brasas se van a mantener vivas durante toda la cocción. Con la parrilla caliente limpiamos los hierros con un cepillo de alambre. La parrilla ya está lista para colocar nuestras carnes. Esperamos que este video les sirva para tener un buen método para prender el fuego.